Estamos con los concejales hoy reunidos acá en el Consejo Elebrante de San Salvador específicamente para tratar todo lo que es la parte legislativa y el tema de lo que es el reglamento interno de nuestro Consejo un reglamento que hemos venido trabajando durante todo el año porque consideramos que al ser una institución recientemente constituida a través del nombramiento de la Municipalidad de Puro Marca pasamos de ser Comisión Municipal a Municipalidad por ende la creación del Consejo entonces consideramos con los concejales que nos tomamos el tiempo digamos necesario para constituir un buen reglamento que haga nuestra realidad como pueblo así que bueno, hemos sido recibidos hoy por el Presidente del Consejo con las autoridades de la Secretaría Parlamentaria para seguir avanzando sobre este reglamento y bueno, llegar a un cierto buen puerto La idea es adecuar lo que ya tenían antes como reglamento de Comisión Municipal a Comuna De hecho va a ser el primer reglamento conformando el Consejo de Liberantes el primer reglamento en el que estamos trabajando y bueno, haciendo referencia única a nuestra necesidad como pueblo porque más que nada el reglamento nos rige como institución y va a regir el funcionamiento del Consejo de Liberantes pero bueno, queremos hacerlo de la mejor manera posible para que queden, ¿no es cierto?, a las generaciones, digamos, futuras de los funcionarios que estén ocupando este Consejo de Liberantes de Puro Marca puedan tener un buen reglamento que para ello estamos trabajando arduamente Sí, bueno, un gusto recibir a todos los concejales del Municipio de Puro Marca junto a su Presidente, Gustavo Cruz y justamente con la idea de brindar, por supuesto, el asesoramiento legislativo el asesoramiento de nuestro cuerpo de abogados que tiene el Consejo de Liberantes de la Capital en lo que es este andar que ha iniciado el Consejo de Liberantes de Puro Marca como sabemos, ha pasado hace muy poquito de ser Comisión Municipal a ser municipio, a ser justamente municipalidad y esto implica un nuevo esquema de trabajo y en ese sentido estamos colaborando en lo que es la redacción del reglamento interno del Consejo de Liberantes de Puro Marca como ya lo hemos dicho, la idea de poder intercambiar ideas, proyectos, iniciativas para nosotros es fundamental toda la experiencia que tiene el Consejo de Liberantes de San Salvador de Jujuy a través de los años poder volcarlas y brindarlas a todos los municipios de la provincia y a la misma vez las experiencias que tienen en cada uno de los municipios que son muy importantes, también conocerlas creo que es fundamental así que en ese sentido agradecer a los concejales de Puro Marca y por supuesto poner a disposición de todos los municipios de la provincia los cuadros técnicos que tenemos acá